Juntos 2 contigo padre 1-5, 1-6 1-3 Se fue a un FTO ¿Eran 3? No ¿Sigue siendo maldito el Glock? ¿Son los dos? Uno de primera vuelta ¿A nosotros? De pompa con su divertido Aún hay en callejón Oh pendejo, eres malo Ah, no lo vi Ahí en calle, tírale, paro al spitz, compañeros pendejos El Glock está arriba, güey, el Glock quizás sí vaya a ser el glitch Ah, no, te cambió la otra Atrás del camión blanco, atrás de ti Sí Se me hacen misiles ahí. Se mete y un compañero lo agarra. Un gordito ya está ausente. ¡Maldito, pero ya se va! Se lo encontrará acostado ausente en su spawn. Pues ojalá. ¡No mames, güey! ¡No trae Dead Silence, güey! Trae una pinche mauler para hacer todo el escándalo del mundo. ¡Oh, perro malo! ¡Ahí, ahí tú, ahí tú, ahí! ¡Yo veo acá el tacho! ¡Ahí, ahí contigo! ¡Voy campeando allá junto a la de la madera! ¡Ahí lo ves! ¡Voy! ¡Estoy chingando mucho! ¡Va, va! ¡Yo veo acá! ¡Voy bien! ¡Vaná! ¡Madera! ¡Madera! ¡Madera el puto mandito, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Despite, compa! ¡Ja! ¡Voy conmigo, mamá! ¡Voy por timba! ¡Voy por timba y me lo Baltimore! ¡Voy por timba y vamos! Pantalla ¡Cine! O el pantalla Baby Ay, mi gordo plenito Se cae en la jeta UAB, compa Ah, no Maldito, mi gordo Ah, pinche glock, miralo No me gusta con tanta prisa Ok No, no, no No, no, no Ahí voy a comprar I have metanos We are winning this fight I am going to... ¿Vale? ¿Vale? Andamios, aquí estás. No, estoy yendo. Se me hizo invisible el gato. Venga compañero, haz algo. La madre. Está en pantalla. Los pasos, ¿dónde están? Estoy al lado de él. No hay pasos, no hay nada de paso. Manches, yo estoy abajo en la calle y él está arriba. ¿No lo escucho? El tío también fue mi... Se llegó corriendo que no mando. Anda. No. 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 No.